El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo Sin embargo parecía que todo se iba a acabar Con la distancia mortal que separó nuestras vidas Realizaban la labor de desunir nuestras manos Y hacer con que los hermanos se mirasen con temor Cuando pasaron los años, se acumularon recores Se olvidaron los amores, parecíamos extraños Que distancia tan sofrida, que mundo tan separado Jamás hubiera encontrado sin aportarlo en las vidas Y quem garante que a historia es carroza abandonada Numa beira de estrada ou numa estação em glória A historia é um carro alegre, cheio de um povo contente Que atropela indiferente, todo aquele que alegre É um tren riscando trilhos, abrindo novos espaços Acernando muitos braços, balançando nossos filhos Lo que brilha con luz propia, nadie lo puede pagar Su brillo puede alcanzar, la oscuridad y otras costas Y va a impedir que a chama, saia iluminando o cenario Saia incendiando o plenario, saia inventando otra trama ¿Quién va a impedir que los ventos, maten portas mal fechadas Revirem terras mal socadas, y espalhem nuestros lamentos? Enfim, ¿quién paga el pesar, del tiempo que se gastó De las vidas que costó, de las que puede costar? Ya fue lanzado una estrela, para quien souber enxergar Para quien quise alcanzar, y andar abraçado nela Ya fue lanzado una estrela, para quien souber enxergar Para quien quise alcanzar, y andar abraçado nela Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.